Cuando Nuba apareció vestida de médico, ¿qué nos quería explicar Nuba? ¿Que quería que estudiáramos qué? El cuerpo humano. ¿El qué, Marco? El cuerpo humano. El cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está Nuba, Inés? El cono es de cocinera. ¿De qué está? De cocinera. ¿Qué querrá que estudiemos ahora? Cocineros. ¿Los cocineros? ¿Los cocineros qué usan? Los cocineros usan con cuchara. ¿Qué usan? Cuchara. Cuchara. ¿Y qué más? De cocinera. Y cuchillo. Y cuchillo, que sabemos que son peligrosos y nosotros no los usamos, ¿verdad? La sartén. La sartén. ¿Qué más? Pescado. Pescado. ¿Qué más? Cuchillo. Levantando la manita. Laura. Fresa. Fresa. Jamón. Fabio, ¿qué más? Abraham, ¿qué más usan los cocineros? Zanahoria. Zanahoria. Elía, ¿qué más usan? Pescado. Pescado. Luis Gabriel. Más pescado. César. Pescado. Más pescado. Mira, la verdad que es importante que comamos pescado. Vamos a ver. Estamos viendo que hay un montón de alimentos, pero no son iguales, ¿verdad? Pues va a haber que estudiarlo un poquito, ¿no? Sí. Venga, las hortalizas, las verduras. Mira, Marco, ¿qué tienes tú, Marco? Un pimiento. Venga, guárdalo. Muy bien. ¿Qué más? La lechuga. Mira lo que tiene César. Una berenjena. Venga, ahí a su sitio, con la verdura. Mira, Eva tiene un pimiento, un pimiento rojo. Mira, una zanahoria. Un pepino que tiene Elías. Ay. La carne es la carne. Mira, allí tienen, ¿qué tienen? ¿Qué es eso? Una hamburguesa. La hamburguesa de qué está hecha? De carne, ¿verdad? Carne. ¿Qué más? ¡Uh! Mira lo que tiene. Un chuletón. Carne. Fabio tiene... Pollo. Mira qué tienen estos niños. ¿Qué tiene Gabriel? Carne. ¿Esto también es de carne? ¿El chorizo qué tiene? Muy bien. Oye, 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 aquí estoy viendo la pirámide. Vamos a poner, abajito de esa pirámide, las cositas que ustedes creéis que tenemos que comer todos los días. Fabio, ¿qué creéis que tenemos que comer todos los días? ¿Comemos todos los días tarta? ¡No! ¡Alguna vez! Solo alguna vez, de vez en cuando. Por eso es arribita. Yo se come tartas. Tartas, solo de vez en cuando, ¿verdad? ¿Y a qué se debe de comer todos los días? Agua. ¿Cómo? Agua. Agua. Es la parte grande, que la tenemos que comer todos los días. ¡Ay, muy bien Martina! Tenemos que beber todos los días agua. ¿Qué más? Sandía. Sandía. Sandía, eso es fruta, ¿no? Sí. ¡Ay! Fabio. Fabio, han dicho que fruta, que hay que comer fruta todos los días. Sandía. Sandía. La sandía la podemos poner con el agüita. 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 Fresa, es fruta. Yo también. ¿Cómo? Sí, lechuga es una fruta. La lechuga es una verdura, pues ponla. Víctor. Pon la lechuga, que hay que comerla todos los días. La manzana también es una fruta. Es salaria. ¿Cómo? Pan. Pues verdad, pues ponlo tú. Hay que comer pan todos los días, dice. Carne y el pescado varias veces por semana, pero no todos los días. Lo ponemos en medio.